es que transamanduchis gamer y aquí estamos en otro gameplay de battlefield 4 que es uno de mis juegos favoritos y bueno aquí sospeche que nos iban a llegar por atrás y que creen o sorpresa si ven un tipo por atrás nos estaban entrando de este lado pero no nos alcanzaba a ver porque el edificio estaba destruido dije por donde entran por donde entran a ver voy a subir en esta en estas en este derrumbe en estos escombros y miren ya llevaba dos qué bonito qué bonito y dije bueno pues es que había que muchos llegaban aquí en el mapa ahí estaba otro y me llevaba a 3 al 3 por 1 porque me quise llevar a ese fallo de la eliminación pero me echaron un bazookas luego para los que no dicen que soy bueno para el sniper mira nada más veo tres ahí tres ratoncitos en su madriguera y así así aquí se iron y también para los que estaban arriba hombre qué qué se esperan esos chavos nada más vean vean aquí la verdad es que como juego con el xbox en la puntería me falla miren cómo me timbra el control el control ahí como que le falta un poquito de manejo pero me falta acoplarme a mí el control no es que a lo mejor no esté mal en el control sino que yo no me acoplo muy bien debió un sniper por ahí pero yo me estaba dando mano a mano con este güero dije ahí está y jejeje headshot y bueno ya ve que venían bajando más en el cóctel dije bueno yo mientras tenga esta zona yo no estoy peleado cubrenme atrás yo mato los del edificio ese puesto que me estaba buscando lo estamos aventando mano a mano contra el milenarista y dije yo boli otra vez y otra vez que no está claro que sí para que vean que soy bueno y bueno esperando más enemigos ahí se sumó otra vez para que vean la repetición y ahí está pero no era lo único sino que venía los siguientes mordos que se asomaba un tipo de lado izquierdo ahorita lo van a ver ustedes se entregó como pan y agua así definitivamente porque me estaba aventando mano a mano contra el milenarista y dije que otro y bueno ya estando aquí con esto que pues bueno me echo otro tipo de arriba y que se asoma miren dije ese es mío no le di le di a la mera esquinita del edificio ya me estaba disparando dije ahí está vámonos puro headshot a los que dicen que no sé bueno con el sniper bueno ya vi que estaba cursando ese tipejo dije ese es mío y otro tipejo y se me dio la fuga el desgraciado pero no por mucho tiempo porque ya me aventaba el agua en busca de su cuerpecito de diva no sé si él no me vio y así me vio nos vimos pero toma la gold wizard así es en esto debate ya me mataba que el cuate en la misma repetición pero quiero que vean esto quiero que se chequen esto porque no no terminó ahí vamos a ver me brinco caigo subo nos disparamos sale vean cuánta sangre me dejó agarro sangre y de repente ahí está otro más otro más al búfalo también me lo echaba y aquí bueno pues miren en frente no venía nadie que hoy de repente equivocaron estos dos y dije ajale pero me quedé a uno hubiera estado súper chido que me hubiera echado los dos pero pues no siempre se puede aquí estos saltos que di a este tipo en la ventana van a ver por qué no era la única muerte del tres por uno al segundo y en que toda la pena es que lo amarte con disparo a la cabeza y me eche al tres por uno así se va a llamar este vídeo y bueno vámonos al siguiente que voy cruzando dije hay algo raro a caray alguien me disparó por la retaguardia como estuvo eso me bajaron sangre sí y claro que sí dije como estuvo eso y de repente que ese tipo dije todo mala y era el mismo que había matado hace un rato al iron cross de aquí en plena calle debajo de un puente no estaba en el snipeando y de ese tipejo era precisamente con estaba snipeando y vámonos super cuti me partí al cuti en 2 y este que estaba ahí vámonos con esta escopeta y ya no pude que se me juegan las balas y a veces así pasa y bueno en fin es que esas copetas de tres disparos es lo que me choca de aquí un mano a mano con un sniper toma la papa aquí me estaba aventando un mano a mano con este tirador ese no ese no es una hacer va a ser este merengue se te van a ver porque aquí os dije yo me hago aventar el vacío y ya que caí en el vacío y ahora qué hago aquí en mato y está todo recta y de repente veo sobre ir de y sale el monigote dije eres mío papaya de celaya y tómala uno menos eso es lo que les digo ven cuántas balas nada más me caben y yo no va volteando aquí el tipejo dije no tengo que acabar con esto bueno y aquí eso también está esta baja estuvo interesante porque se me estaba escondiendo y que se disparaba alguien pero no venía no veía los disparos de los golpes los cañonazos los sombrerazos vea todo menos menos al enemigo de repente veo que se tira y el piso y ahí está dice este es mío papu tomala con un chat y ese ya no alcanza matar yo qué pena y bueno hay otro que va ahí y eso es importante porque eso me gusta el batista y por la realidad es disparos hay que entender que la bala aquí calcula la velocidad de que va la bala porque es un amulador de disparos y vean yo disparo pero la bala le queda atrás entonces que tengo que hacer porque él va caminando y bala va llegando hacia atrás pues adelantar el disparo como ahí disparar adelante del calculando le exactamente calculando le la velocidad de mi disparo de mi bala y el movimiento que lleva él que muchas veces me falla llega a fallar también no es 100% seguro porque depende que también el el individuo se pare de golpe o desvíe su trayectoria como en este caso miren cómo es hecho el piso entonces también depende mucho de eso y para un sniper es más complicado porque es la distancia y luego en la curvatura de la bala a cierta distancia ya empieza a curviar se hay que entender que las balas llevan cierta velocidad y a cierta distancia que éstas empiezan a hacer otra vez aquí la repetición de esto para que vean cómo cambió y ya lo estaba disparando de al cuerpo de repente tiene el piso pero no era ahí la cuestión principal sino de que pues dije pues vámonos voy al cerrito y se ve que hay alguien allá y como ese de chafo lo pone un sniper dije pues el sniper es mío y de repente veo esos dos individuos ahí que me están disparando y diosito santo toma uno toma dos ayuda eliminación maldita sea pero bueno es importante que entiendan eso de los francotiradores porque no es fácil ser un francotirador es muy bueno y hay que otra vez la repetición de esta para que no digan que soy mala onda bajo vean alguien que ahí sí estuvo como que un buco pero bueno aquí al grupo de abajo matamos a ese y destruyendo su radio chafo que tenía la que tenía la caída y no sé pero bueno y aquí otra vez este individuo ya para despedirnos vean la repetición porque está bueno ese quiero que entiendan esa parte del disparo de cuando va cayendo me gustaría que lo vieran y bueno es importante que entendamos esta parte no entonces ahí se tira el piso si no es el movimiento no hay problema el problema nada más apuntar ok ahí sí nuevo problema ayudan como le disparo adelante pero se fue moviendo a la derecha entonces ahí cambia entonces lo mismo que pasa aquí lo voy a disparar veanlo bien yo le disparo a él ahí se paró entonces mi disparo no le dio quería calcular el movimiento y voy a disparar él y ya como camino adelante mi disparo cayó atrás disparó ahí me iba hacia adelante cayó atrás entonces tengo que calcular esa esta velocidad más o menos decir a ver ahí ahí está ya le di le bajé sangre y con esto me voy ustedes felices juegos papá y bueno aquí termina otro vídeo de gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlon blog y hasta la próxima